hola que tal amigos de youtube bienvenido les saluda real forever señores espero que se encuentren bastante bien en este vídeo tutorial vamos a hablar de los desafíos de fort nightmare o los desafíos de halloween depende ya como usted le llame pues venga es lo mismo saber que estos desafíos consiste en consumir armas legendarias como sombras y eliminar sombras o fantasmas depende ya como le llame usted saber que también uno de esos tres desafíos consiste en encontrar todas las ubicaciones de casas de bruja ochoza de bruja estos desafíos están siendo filtrado la verdad de ahora mismo cuando lo estoy grabando aún no están disponibles pero si nos dirigimos dentro del juego antes que todos señores dándoles gracias a la persona que utiliza mi código de creador saber que tenemos un sorteo activo al momento de llegar a 200 personas utilizando este código de creador vamos a sortear 5000 pavos los cuales pues venga sé que le van a venir bastante bien a unos que otros que también estarán ganando sus skin y demás señores vamos a ver estos desafíos la verdad es que si venimos aquí vemos que falta una hora dos horas pues quizá al momento de uso este vídeo ya estén disponibles algo que debemos de ver es que encuentra hechosas de bruja y la verdad de que no tenemos el número exacto por el momento por el momento no tengo el número exacto de las cosas que habría habría que visitar o encontrar posiblemente sean todas pero si vemos aquí no sale un total de siete choza de bruja lo que en realidad son todas como vemos parte atrás de arenas ardientes tenemos una choza de bruja parte atrás de señorío al azar otra choza de bruja y si contamos una dos tres cuatro cinco seis y siete así que ya saben señores vamos a mostrarles las ubicaciones de esta choza de bruja que prácticamente de estos desafíos son las más complicadas para poder conseguir toda la recompensa de lo que sería ya for nightmare así que nada señores vamos a pasar con las ubicaciones de la choza de bruja de estos desafíos bueno señores ya estando aquí dentro del forno y vamos a ver vamos a saber que esto no hay un recorrido en concreto pero usted puede empezar de donde le sea más fácil más cómodo o más sencillo saber que por estas ubicaciones estaremos encontrando una de las choza de bruja la verdad es que para encontrar esta ubicación saber que es un poco complicado ya en cuestión a lo que es esta neblina pero usted simplemente viendo ya directamente donde yo voy cayendo podrá encontrar la misma verdad que también se ven la puede usted marcar para no perderse la puede marcar de esta manera al igual que yo antes de caer o como para usted sea mucho más fácil mucho más sencillo al momento de que esté visitando esta ubicación ya le estará contando el desafío como tal así que nada señores pasamos con la siguiente ubicación bueno si eres aquí estaremos encontrando la segunda ubicación muy cerca de lo que es la ciudad de albercas adormecidas simplemente venir a esta ubicación y ya pues como le he dicho antes le estará contando el desafío bastante rápido fácil y sencillo venir aquí y ya estarían completando este desafío pasamos con la siguiente ubicación bueno si eres por aquí estaremos encontrando la próxima ubicación venir aquí a esta ubicación tal cual como lo estoy marcando en el mapa en la en el modo de juego refriar por equipo será mucho más fácil visitar la misma ya que pues podemos reaparecer y podemos encontrarla y visitarla mucho más fácil así que nada señores ya saben venir a esta ubicación y estarán encontrando la próxima casa de bruja ochoza de ruas bruja perdón de este recorrido así que nada si le pasamos con la próxima ubicación le marco bien en el mapa por si acaso se vayan a perder aquí tal cual venir aquí y encontraríamos la próxima ubicación bueno señores en esta ubicación del mapa estaremos encontrando la próxima ubicación de las choza de bruja simplemente venir aquí muy cerca de acumulaciones airadas y ya estaríamos encontrando esta próxima ubicación de las choza de bruja bastante fácil rápido y sencillo venir aquí le marco nuevamente en el mapa la ubicación muy cerca de acumulaciones airadas y hacer esto en referida por equipo ya que incluso aquí la neblina no le afecta y sería mucho más fácil completar este desafío así que nada si le pasamos con la siguiente ubicación a venir hacia esta ubicación del mapa si aquí bastante fácil muy cerca de lo que es arena sardiente y por lo más normal es que al momento de llegar a esta ubicación el desafío le esté completando así señores pasamos con la siguiente ubicación bueno si de parte atrás de lo que ya es el señorío de la sal estaríamos encontrando esta próxima ubicación de lo que es la choza de bruja o la escasa de bruja no se haya como usted le llame simplemente dirigirse hacia esta ubicación y ya le estará contando el desafío pues como le digo bastante fácil rápido y sencillo venir a su ubicación y a su desafío estará siendo completado así que nada señores ya saben vamos con la próxima ubicación bueno señores ya parte atrás de lo que es la ubicación de ciudad comercio y rincón rencoroso vamos a estar encontrando lo que sería ya esta última y esta última casa de bruja esta última choza de bruja depende ya pues como le llame usted y depende también por donde inicia usted buscando esta choza de bruja o cual usted se haya encontrado primero pues ya depende de usted aquí le estaré marcando la ubicación en el mapa tal cual como usted ve aquí y venir a esta ubicación y ya le estará contando el desafío de encuentra choza de bruja o visita choza de bruja bueno señores como ustedes saben ya esta fue la última ubicación el último recorrido al momento de llegar aquí le estará contando el desafío de encuentra o visita choza de bruja aquí le marco en la ubicación pues nada señores eso ha sido todo espero que este vídeo le sirva de ayuda si darle un hermoso like si le ha servido si eres nuevo suscríbete activa la campanita que con ello me ayuda bastante sí que sí señores así que nada ya saben nos vemos y hasta la próxima